Hola, yo soy Carlos Báez, soy el actor que interpreta a Adrián Alvarado Roldán aquí en La Nieta Elegida y hoy les quiero mostrar parte de nuestra escenografía pues digo como parte de esta historia porque pasa en muchas locaciones pero una locación muy importante es esta que es la Casa Roldán Hay muchas escenas aquí en este preciado comedor pasan muchísimas cosas, pasan de todo es un cuadro muy grande, está hecho como para toda la familia ahorita está, este sofá acá, pero este sofá corresponde realmente a la sala que ya se las voy a mostrar miren los colores y todo si pueden ver todas las paredes de la casa son en azul o verde la mayoría son colores oscuros me parece muy interesante como que en televisión nunca he visto ese tipo de colores en las casas o en las locaciones y es una paleta de colores que utilizamos mucho en toda la novela en este momento hay muchas cosas que se guardan mientras tanto aquí pero no son de este set en específico sino es de otro entonces por ejemplo esta virgen me imagino que va normalmente a ir como en el jardín pero como no están grabando el jardín la guardan mientras entonces de pronto ustedes pueden ver muchas cosas y pensar pero por qué es esta y por qué una lámpara encima de una lavadora es por eso esta es la comida porque como comemos en escena los chicos de arte nos preparan la comida entonces eso pues sin molestar ayuda mucho al trabajo del actor muy importante te da un quehacer escénico el cuarto de música este cuarto de música ahora está en el segundo piso el segundo piso queda en otro set en otro estudio perdón ese set queda en otro estudio este es en un estudio y es como el primer piso y el otro queda en el segundo piso y el segundo piso pero en realidad es también la primera planta aquí queda ahora el cuarto de música antes quedaba en otro cuarto que les voy a mostrar más adelante entonces la familia de Roldán es como una familia muy artística en la que normalmente los personajes cuando están muy estresados o están pasando por momentos muy difíciles buscan venir a un lugar como este a escuchar música si vamos por acá tenemos este piano que es hermoso y este comedor está ahorita organizado porque tuvimos un evento especial pero normalmente la silla verde que les mostré del comedor va acá estos cuadros podrían tener un trasfondo, un subtexto en nuestra novela que nos imaginamos entonces presten mucha atención a los ojos de los cuadros ahí se pueden encontrar sorpresas aquí estamos grabando ahora este es el set de donde estamos hoy este es estudio estudio Casa Roldán y aquí es donde yo planeo estar en un tiempo dirigiendo restaurante Roldán ¿qué tal? me luce estos son libros de verdad pero muchas veces hay crátulas de estas que no pueden salir los nombres pues por un tema de derechos entonces les cambian de pronto las carácticas ahora vamos a ir al segundo piso es como si subiéramos las escaleras pero tenemos que pasar a nuestro estudio entonces vamos a pasar a nuestro estudio y es como si subamos las escaleras y nos ubicamos en la segunda planta vamos vamos a ir al segundo piso 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 vamos a ir al segundo piso